Les voy a decir algo y que les quede clarísimo. Desde hoy, la producción será muy, pero muy tajante y estricta con las participaciones de ustedes, los enfrentamientos. Porque es que ahora, como tú sabes que si te enfrentas... Hay una nueva moda. Ah, si se enfrentas, no, tengo lesionado, se me rompió la uña. Entonces, claro, se salvan porque ni suman ni restan, pero se quedan en una zona de confort, en una zona cómoda en la que ni suman ni restan puntos. ¿Pero qué va a pasar? La producción de este programa dijo, no más, señores. A partir de hoy, el combatiente que no juegue, que no tenga participación en los juegos de combate, va a recibir automáticamente puntos negativos. Así es, chicos. Así que espero que se recuperen, que se pongan cremita en todos lados, que descansen en la casa antes del programa, porque aquí se viene a competir. Bien, ¿entendido, chicos? Me gusta, me gusta. Así que a portarse bien, a ser educaditos y a jugar todos completitos. ¿Qué significa esto? Que a partir de hoy, los directores técnicos van a elegir al combatiente que va a enfrentarse. Así de claro, así de sencillo. Y si ellos lo dejan afuera, automáticamente tiene puntos negativos. Así que, chicos, tienen que pelearse todos ustedes. El que no se enfrenta, ya está, estará con puntos negativos. Una pregunta. Sí, en el caso de un Alex, que tiene permiso médico, que está en una situación que están revisando su hombre y todo, ¿qué repercusión tiene sobre él esta decisión? Punto negativo. Cualquier persona que no pueda enfrentarse tendrá puntos negativos. Así que es la regla para todos. Entonces, yo estoy dispuesto a jugar, o sea, a lo que salga. Si ya se me queda el brazo ahí, ya juega, pero yo estoy dispuesto a jugar. En serio, si me dan permiso, la producción me da permiso, me autoriza para jugar, yo juego. Mientras que el doctor no autorice, no puede. Tiene un permiso médico. Bueno. Y el permiso lo sabe. Mire, yo a Alex le digo la buena y la mala. La mala es que tendrá que sumar, o mejor dicho, tendrá que irle restando puntos cada día que nos enfrente. La buena es que no serán más de 15 que sumará lo que ya tiene, porque faltan justamente eso. 15 días para la nominación en combate, chicos. Así que prepárense. Yo de ustedes me cuido, duermo bien, trato de ir a las terapias, porque ese es el gran problema. Tenemos, por ejemplo, algunos chicos que a último momento reportan lesiones, pero cuando nosotros pedimos el reporte de las terapias, no van. No van, no van. Dejan sus lesiones a un lado, pero chicos, se tienen que poner las pilas. Como dijo Eduardo, faltan 15 días para la nominación en combate y tienen que empezar a luchar hoy, hoy por sus puntos. Combatiente que no juega va sumando puntos negativos y eso no es para nada conveniente. No van a estar los últimos días llorando, rogando por puntos, queriendo salvarse, porque ya les estamos avisando, señores. Así es, pero prepárense, porque llegó el momento de un gran reto clásico de combate.